La leyenda que camina De linajeo por diocero Por las calles de La Habana Peregrina un caballero Un caballero Qué caballero Cuerdas locuras tenía Ese gentil caballero Que no pedía limosnas Y su gracia era el respeto Un portal era el castillo Donde dormía sus sueños Rosas para las damas Del santo autor caballero Príncipe de la paz Y salvador del universo En historias príncipes Que se nos contaba el caballero Que decía ser el rey del mundo Y profeta entre los nuestros Un portal era el castillo Donde dormía sus sueños Con cabello ensortijado Y capa de mosquetero Sucio pero sin manchas Peregrina un caballero Un caballero Qué caballero En una estatua de bronce En una estatua de bronce Barba dignidad y misterio Cómplice de las historias Que hoy te cuentan Los viajeros Caballero de París Caballero de París Que eres mucho Caballero Rosas para las damas Del santo autor caballero Príncipe de la paz Y salvador del universo Y salvador del universo Mis historias príncipes Que se nos contaba el caballero Que decía ser el rey del mundo Y profeta entre los nuestros Un portal era el castillo Donde dormía sus sueños Por las calles de la Habana Peregrina un caballero Caballero de París Eres mucho caballero Por las calles de la Habana Peregrina un caballero Con cabello ensortijado Y capa de mosquetero Por las calles de la Habana Peregrina un caballero Rosas para las damas Del seductor caballero Por las calles de la Habana Peregrina un caballero En una estatua de bronce Arma dignidad y misterio Por las calles de la Habana Peregrina un caballero Cómplice de las historias Que hoy te cuentan los viajeros Oración de los knees De mi habitación y mi habitación Por las calles de la Habana luna en las calles de la Habana Algunos días De mi habitación y mi habitación En la casación de la Habana